Los candidatos a la Casa Blanca llevaron este domingo sus ataques al extremo en su segundo debate, en el que Donald Trump amenazó con meter en la cárcel a Hillary Clinton si llega al poder, y ella opinó que el magnate está incapacitado para la presidencia por sus brutales insultos a mujeres y latinos, entre otros. Trump pasó enseguida a la ofensiva y dijo que si llega al poder nombrará un fiscal especial que investigue a Clinton por su uso de un servidor privado para manejar sus correos electrónicos profesionales cuando era secretaria de Estado. Cuando Clinton afirmó que se alegraba de que alguien con el temperamento de Donald Trump no esté a cargo del país, el magnate replicó que si él estuviera en el poder, ella estaría en la cárcel. Con respecto a los comentarios sobre las mujeres que hizo en 2005, dijo lo siguiente. Siento un gran respeto por las mujeres. Nadie siente más respeto por las mujeres que yo. El magnate hizo hincapié en que hay que concentrarse exclusivamente en la lucha contra el Estado Islámico. Por su parte, Hillary Clinton afirmó lo siguiente. Apoyo los esfuerzos por intentar investigar los crímenes de guerra cometidos por los sirios y por los rusos, y que haya constancia de estos. En otro apartado del debate, Trump reconoció haber eludido impuestos tras declarar 916 millones de dólares en pérdidas en 1995. El debate se cerró con un intento de conciliación, aunque los elogios finales no lograron borrar una hora y media de dardos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!